Ahora, ¿quién es? ¿Es él? Míralo ahí. Sí, sí, no, no. ¿Quién es? Ya yo lo vi, ya yo lo vi. Quiero que la gente sepa quién es. Pero, ¿quién es? ¿En qué sentido? Se llama Juan. Ok. ¿De dónde es? Es un simple mortal, es cubano. ¿De qué parte de Cuba? Él tiene una mezcla, sus raíces son de Santiago, pero él nació en La Habana. Ok. Se fue muy joven para Ecuador, es mandado. Sí. Ay, Juancito. Él se manda mal. ¿En el canal? ¿En el canal que tú me estás hablando o...? Ahí está Juan, ahí está. No, me dijiste, él se manda mal. Tú dijiste qué caractico. Él me dijo, él me dijiste, se manda mal. Cuando una mujer dice, este tipo se manda mal, es por él. Míralo ahí, ahí está. Yo sí saco aquí a todo el mundo en cámara. Sí, sí, él es chapalán de aquí a todo el mundo. ¿Qué tiempo lleva junto? ¿Qué tiempo lleva...? Mira, a ver, lo sabe yo, ¿no? Juan, ¿qué tiempo, Juan? Cuatro o cinco años, cuatro años. ¿Cuatro años, Juan? Cinco. Cinco, dice que cinco. Ya, él es del mundo de nosotros. Del entretenimiento, pero no es de nosotros. Del entretenimiento porque es entretenido. Qué jodidora está. No, no. Del entretenimiento porque me tiene entretenida. Mírala a ella. Eso, yo dije, porque es entretenido. ¿Viste cómo se te pone? Él cambia, él cambia las cosas. Gracias.